Una comida en la terraza del hotel en Esagüida, donde hubo muchos reclamos. Las noches sin dormir en Marruecos. Ah, sí. Definitivamente. ¿Qué puso? Tu caballero no tiene memoria. Yo no sé de qué me están hablando. A mí me está levantando falso. Sí, sí se besó con su media hermana. Qué asco, eso está incestuoso. ¿No vieron Game of Thrones? No hay sangre, no hay sangre. Qué asco que te besaste con tu hermana. No hay sangre, no me besé con mi hermana. Con la hermana de Ais. Con la media hermana de Aislin. Eso ya es muy lejano. Es como con la prima. Pero eran niños. Sus novias Aislin. A ver. Ay, papá, qué pedo. Esta es una mascota, ¿no? ¿Tú qué pusiste? Serpientes y puerco. No, pero tenías una tarántula. También. Es todavía más raro. A ver, estamos hablando de mi pascota, no de familiares. Pues sí, la boa. ¿Qué es más raro? ¿La boa, el pistón, el puerco o la tarántula? Todo. No, no, no. El mío va a acompañar una frase que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Aitana. ¿Cómo crees, José Eduardo Caitana va a ser mamá antes que tú seas papá? Claro que no. Claro que no. ¿Vas a ser esas niñas como a los quince? Claro que no, cállate. Yo digo que yo porque estos niños, yo creo que nada más no hay manera de que... Alguien los amara. Yo digo que... Yo digo que no tarda en salir por ahí un hijo no reconocido todavía. Ándale, José Eduardo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿y si sí lo amarían? A ver, es que tu papá anda... Los dos, tres, ¿qué? Borra, escribe y borra, escribe y borra, escribe y borra. Pues es que tiene miedo. Su último novia antes de Eugenio. Y con Eugenio. ¡Tarán! ¡A la Mouser! Es la verdad. ¿Por qué Fiona? ¿Por qué? Porque... Estuve acariciando a Nala ahorita toda la mañana. ¡Ay, sí! ¿Para qué me meten por aquí? Hace como diez años. Hace como diez años ya ni me acuerdo a quién. ¡Ay, por Dios! ¿Qué comentario? Es que la lista de Badir no alcanzaría ahí. ¿De qué me hablas? ¿Soy cero? No, no, no. Pásese el pizarrón grande, por favor. ¿Por qué me tienen ese concepto? A ver tú, a tú. A ver tú. Yo, a mis principios, creencias y mis ideales. ¡Ay! Por favor. Muy bien. Las únicas honestas fueron las mujeres, la verdad. A ver, ¿qué dice Alessandra? La tienen que recordar. A ver. Una comida en la terraza del hotel en Esagüida, donde hubo muchos reclamos. Las noches sin dormir en Marruecos. Ah, sí. Efectivamente. ¿Qué dice Alessandra? Ay, por Dios. Surrándo es con Z. Mi hermano surrándo enfrente de mí. ¡Ew! Pues es que estaba en cuartito así y todo era vidrio. Todo era vidrio. Entonces nos veíamos ahí las sedes. Yo puse cuando le grité a mi papá en la cena. Ah, sí. Ah, sí, es cierto. Sí. Se le puso. Iba a irme, me calmaba. Yo, ya, 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 ya. Es cierto. Todo eso fue en Marruecos. ¿Cómo me gritaron? ¿Nicora en Marruecos? ¿Correcto? Es la verdad, Ais y solo Ais. Hijo humano. ¿Tú? Dicen que Aislin. A José Eduardo y a mí a veces. Ay, por Dios. ¿Qué dice ahí? Es mi insistente. A Aislin y a Vadir, solo. Ay, sí. Ay, no, sí. Híjole. Lo que pasa es que yo no la riego tanto, entonces no tiene tanto para funcionarme. Ay, joder. No, 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 no.